Hola a todos, gracias, un nuevo día, un nuevo encuentro, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por darle a seguir, darle a la campanita y compartir como lo vienen haciendo con todas sus amistades cada una de nuestras entregas. Algunas personas están conformes, otras están disconformes, otros nos adversan de una manera virulenta, pero bueno, esa es la democracia. Quiero agradecer sobremanera a aquellos que han felicitado nuestra postura con relación a la situación de Nueva York, referente a la política y a los últimos acontecimientos donde se ven envueltos los dominicanos. Hoy, martes 19 de mayo, quiero hablar con ustedes. Un tópico que me llama poderosamente la atención es el hecho de que nos acercamos rápidamente a las elecciones de República Dominicana, pautadas para el 5 de julio de este año 2020 y que lucen que no hay como un control de la situación y hoy he querido abordar este tema para que tengamos una idea o al menos es mi parecer lo que quiero plantearle a ustedes en este en este trayecto de lo que sería la la información de acuerdo a mi visualización. Por lo tanto, quiero que ustedes presten atención a lo que yo pueda exponer este día, acorralamiento del país y de un nuevo gobierno en la República Dominicana. Para nadie es un secreto que el PLD está consciente de que la gente ya no quiere que continúen en el poder. La gente se saturó de lo que es el partido de la liberación dominicana. Hay una crisis muy fuerte, muy profunda a lo interno de ese partido. Todavía ellos siguen pensando en Leonel Fernández y Leonel Fernández está empecinado en hacerle la vida imposible a sus ex compañeros, pero sobre todo a un grupo de la cúpula del PLD en el Comité Central y al propio presidente de la República, Danilo Medina. A su vez, el presidente Danilo Medina, que luce como Leonel ser un resentido social, ha demostrado a última hora que le da lo mismo, que el país se hunda como que el país florezca. A esto hay que agregarle que la oposición no está haciendo el trabajo que debe hacer. Yo tengo informes de que ya en algunos estamentos del gobierno, esto no lo he confirmado, pero el informe que tengo es que en algunos estamentos del gobierno del PLD se estarían triturando documentos con tal de que cuando llegue un nuevo gobierno no exista ninguna documentación que dé fe sobre la crisis y sobre el destajo que el PLD ha hecho en contra del pueblo dominicano. La oposición no está en eso. Incluso se dice que los aviones del PENCO, del IDONSA, que han estado saliendo, más que ir a buscar a personas dominicanas que se han quedado en otros países, lo que estarían es sacando dinero y sacando documentación que no comprometa a ciertas figuras del orden político en la República Dominicana. En la tarde de ayer nosotros presentamos en nuestra plataforma de Facebook un documento que emana de la oficina del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde la segunda persona que encabeza una lista de figuras corruptas en el mundo es Rondón, este personaje dominicano vinculado en el caso de Brecht. Es un documento que ustedes pueden buscar en nuestra plataforma de Econews Agency Facebook y que está en inglés. Es el segundo hombre en una voluminosa lista que da el despacho del presidente Trump y que la prensa dominicana no le ha dado seguimiento porque no es tan interesado en eso. A esto hay que agregarle un afán desmedido de desbaratar los pocos recursos que podrían quedar en un cambio de gobierno y la lucha como dé lugar para una segunda vuelta. Yo sigo pensando que la oposición y el pueblo dominicano no pueden darse el lujo de ir a una segunda vuelta porque podría ser fatídico para todo el que está terciando. Por lo tanto, los dominicanos tienen que estar desde ya más pendiente el día 5 con calma, con tranquilidad. No importa lo que esté pasando, no importa lo que el gobierno haga, no importa las artimañas que pueda hacer el gobierno para crear un peor problema que el que ya tiene la República Dominicana. Para nadie es un secreto que el gobierno que llegue, sea Luis Abinader, sea otro de la oposición, va a tener muchos, pero muchos problemas. El país queda debaratado en el orden económico porque esta gente se lo llevaron todo. El país queda acorralado en el aspecto social. El país queda con una miseria espantosa en el orden social, cultural y político. La República Dominicana va a pasar por una hambruna terrible. No van, el gobierno que llegue no va a tener los recursos necesarios para poder paliar por lo menos los primeros 90 días la situación. El gobierno, a pesar de los problemas que tiene, que ya va de paso, sigue tomando dinero prestado. El último préstamo que no se le dio importancia informativa fue al FMI, donde se ha hecho un préstamo de unos 650 millones de dólares por encima de ya los préstamos que se habían hecho. Hay que agregar también que de 12 países colocados en la mira del Estado Profundo, la República Dominicana ocupa uno de los lugares privilegiados. Entre los tres primeros países, el Estado Profundo observa para instalarse y desde esos países poder enfrentar al gobierno legalmente constituido de los Estados Unidos en la persona del presidente Donald Trump. Está en primer lugar Venezuela, donde dice que ya hay personeros del Estado Profundo que se habrían asentado en Venezuela. En segundo lugar está la República Dominicana, donde ya se sabe la presencia de Hillary Clinton, de George Soros, y la República Dominicana no se ve como un país independiente, sino que se vea la República Dominicana junto con Haití como nación. Se sabe que parte del dinero voluminoso de George Soros y los bancos que este tenía en Holanda están en la República de Haití. Y desde ahí se estaría manejando la economía para los ONG, que son cantidades en la República Dominicana, y desde donde se estaría figoneando un ataque en contra del gobierno de los Estados Unidos a través de las redes sociales, que ha dado como resultado que en el día de ayer precisamente el presidente Donald Trump haya emitido un tuit en el cual ha planteado que está bajo la mira del gobierno de los Estados Unidos las principales redes sociales, Facebook, Google, Twitter y Instagram, para fines de investigación y ser acusados como monopolio. Esto es lo que se ha dicho y es lo que se estila. A todo esto hay que agregarle también el asunto del fondo de pensiones, que ha sido algo mal manejado, mal llevado, y que inclusive la pieza fundamental que tiene que ver con el desalojo de ese dinero es el hijo del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, de Temístocles Montaz, que ya todos sabemos cuál ha sido la trayectoria, no solamente de Temístocles, sino de la familia completa que gana millones de pesos de manera burda, perjudicando no solamente al Estado Dominicano, sino también al pueblo en sentido general. Creo, tengo la firme convicción de que esto, en los días por venir, si no se maneja como debe manejarse, sería el caldo de cultivo que produzca una poblada en el país por la falta de que se le entreguen las pensiones, los fondos de pensiones a los obreros y al pueblo que de manera voluntaria y simple entregó el dinero y que ahora no se le quiere dar. A esto hay que agregarle la postura que han mantenido los legisladores dominicanos con relación a otorgar ese fondo a quienes lo merecen. Y esta postura de los legisladores va a producir que a la hora del voto, que se emita el voto el 5 de julio, muchos de estos legisladores que hoy niegan darle las pensiones a los dominicanos, sacar la partida económica de vida para poder paliar un poco la miseria que azota al pueblo dominicano y evitar pobladas porque, como decía un dirigente político esta semana, el hambre no espera. Y cuando la gente comience a ver que no hay productos, que no hay dinero para comprar, que no hay alimentos para alimentar a los hijos, para alimentar a la familia, todo esto va a revertirse en contra del gobierno y en contra de todo y la gente va a salir a buscar la comida por la vía que sea, por la vía fácil, por la vía violenta, por la vía de una poblada, que es lo que en este momento tenemos que evitar. Por lo tanto, yo pienso que lo más idóneo es que desde ahora no se desenfoquen. Hay que pensar por quién usted va a votar cuando llegue a la urna, cuando usted llegue a la urna de votación, pues ya usted tenga una idea y rápidamente salga del escenario que se marcó para evitar también problemas de salud por el cúmulo de personas que podría llegar. Usted se retira, usted comienza a pensar, voy a votar por Guillermo Moreno, voy a votar por el Penco, voy a votar por Abinader, ok, usted mentalmente se prepara, o lleva su hojita Abinader, fulano, mengano, sultano, ponerse para eso. Por ejemplo, en Moca, para poner a Moca, usted va a votar por el diputado, por el senador, usted va a votar por el presidente, usted dice, bueno, yo voy a escoger a José Rafael Vargas como senador por H o por R, pensado, voy a escoger al Penco, voy a escoger a Danilo, o voy a escoger, perdón, a Abinader, o voy a escoger a Carlos Gómez. Que no llegue usted a pensar, a perder tiempo en la mesa de votación, sino que usted escoja, que usted escoja desde que llegue, esté consciente que usted va a marcar. Si va por el presidente, marca a su presidente, saber en qué boleta va a estar cada uno, para que cuando llegue no esté como loco y meditando. No, no, llegue consciente y salga de ahí. Yo sigo creyendo que debe ser un voto único de una sola vuelta. Una segunda vuelta podría ser perjudicial, porque una segunda vuelta, por el trayecto de espera para la entrega, le daría oportunidad al gobierno de crear condiciones no favorables para un nuevo proceso electoral y darle paso a un lío interno en el país o con Haití, que es la última carta que tiene Medina sobre la manga, que dé al traste con la continuidad del gobierno del PLD. Por lo tanto, si hay elecciones, el 5 de julio, usted debe salir a votar, consciente, pero para una sola vuelta. No se puede permitir una segunda vuelta. Eso de que Leónel, Leónel es un comodín. Por mucho que hable, Leónel piensa, siente y respira como peledeísta. Y es un comodín que más que favorecer al país, lo va a desfavorecer, porque Leónel no aporta ya nada. Todos sabemos cuál ha sido la trayectoria de Leónel. Todos sabemos cuál ha sido la trayectoria del PLD. Habría que pensar, rejugársela, entre la oposición con la Binadero, la oposición independiente, o la que quiere demostrarse independiente. Pero de que hay que salir de esta gente, hay que salir con un voto consciente, con un voto firme, con un voto sólido para una única vuelta. Nada de segunda, nada de tercera, nada de eso. Salir a votar consciente para un solo tiro de voto presidencial y legislativo. En el caso del voto en el exterior, ustedes saben cuál es mi postura con relación al voto en el extranjero. Aunque lo que ha dicho la Junta Central Electoral ayer deja un poco de mareo, porque da 24 horas y hoy salen con otra cosa. La Junta ha dado prioridad al cónsul, a los embajadores. Aquí no hay organización. En el caso de Nueva York no hay organización. Está todo cerrado. Tú no sabes dónde llamar. Tú no sabes a quién pedirle una información. El cónsul General Castillo no está en Nueva York. El embajador Cortorreal no está en Nueva York. Esa gente se fueron mucho antes, este febrero. salieron huyendo. Entonces, si se les da la oportunidad a ellos de que ellos preparen y no están, ¿cómo la van a preparar? No hay un vuelo constante hacia acá y ellos, por ser del gobierno, no van a prestar sabiendo que aquí el voto en el exterior es una planadora en contra del gobierno, en contra del PLD y ellos no van a permitirse que le den un chapeo completo en el exterior y van a hacer como lo están haciendo todo lo posible para que no haya votación. Pero en caso de que finalmente se decida que se vote en el exterior, yo creo, estoy totalmente convencido que los dominicanos en el exterior debemos salir a votar por el presidente únicamente. Salir a votar, marcar el presidente y olvidarnos de los diputados de Ultramar porque son gente que lo que van es a buscar dinero. usted lo analiza a todos en el caso de Nueva York y ninguno tiene una propuesta sólida, una propuesta sólida que valga la pena y que favorezca a la comunidad. Nosotros hemos mandado 62 mil y pico de millones de dólares y somos la comunidad más maltratada por parte de los políticos dominicanos de cualquiera, de oposición o del gobierno. Los políticos que tenemos internamente ninguno tienen prestancia, ninguno tienen el carisma ni tienen el respeto de la población. Por lo tanto, este grupo de saltamontes lo único que anda buscando es salir de la miseria mental y económica que tienen porque no han aportado nada y lo acaban de demostrar con el caso del COVID-19. Se escondieron todos y de la noche a la mañana aparecieron con otra etiqueta. Ya no quiere que le llamen líderes comunitarios sino activistas comunitarios porque se avergüenzan de que como líderes fracasaron. En tal sentido, si hay elecciones para el voto en el exterior, salir a votar por el presidente únicamente y dejar en blanco el voto del diputado. Démosle ese castigo por su irresponsabilidad, por su inoperancia y por su falta de criterio. Salgan a votar el 5 de mayo, al menos en Dominicana, para un solo tiro presidencial. Un solo tiro. no pueden permitirse que haya segunda huelga. Gracias, gracias a todos. Un abrazo ferviente y ya nos veremos aquí, en esta que es su casa TV en CTV. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético increíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.